¿Qué tal mis queridos amigos y amigas de AQP? Agárrese quien pueda aquí como siempre en los nuevos eventos en el Latin Showcase de los premios Billboard a punto de conocer a todos los nuevos artistas. ¡Derrochando físico! ¡Ah, no! ¡Es una pasarelita ahí! ¡Oh, my God! ¡Ah, sí, Vale! Aquí apoyando el talento nuevo, ¿verdad? Hay que hacerlo porque entonces los contactos con ellos cuando están empezando. Yo siempre les digo, te apoyé cuando no eras nadie. Cuando seas alguien, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, bueno. Estamos aquí con... Rita, la gente me pregunta, ¿Rita es o no es? Yo no sé, habría que tirarla a la calle a ver qué le pasa a la gente con Rita. ¡Nos vamos a casar, Rita! Nos vamos a casar, vámonos. Vamos. Y estoy con la más bella del Miami Beach Gay Parade, nada más y nada menos que Miss Miami Beach Gay Parade 2015. ¿Cómo te sientes? Oh, I feel great. Thank you very much. I'm super excited to be here in Miami. Happy Pride. Where are you from originally? Soy de Grecia. Soy griega. Yo soy griega. ¿Really? Sí, mitad griega. Sí. Yo no. Christos Anesti. Christos Anesti, that's right. Oh my God. Christos Anesti. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Bueno para todos, mi amigo. Óyeme, bueno, dice que... Oye, excuse me. Bueno. Thank you, thank you very much. Estamos aquí los más buenos. Exacto. Ay, estamos aquí recibiendo piropos de entrada con Last Connection TV con Jaime Camil. Jaime, te quiero felicitar por varios cosas. Número uno por tu éxito en el mercado latino, but also for your success in the American market. Thank you so much. Doing that crossover, representing a los latinos, a los mexicanos. Así que muchas felicidades. Gracias, qué linda, muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí estoy con Omar González, el fundador de este nuevo ejercicio que se llama Rebolaché. ¿Lo dije bien, Omar? Sí, sí, correcto, Rebolaché, así mismo. ¡Hola! 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 Están del Miami Gay Pride a conocer a Mario López. ¿Saben si logro que nos mande un saludo especial? Y aquí lo tengo agarrado, así es que agárrese. ¡Agárrese! ¡Ya pueda! Con la notoriedad de que hay un incremento en lo que es actividad sexual, actividad de bebidas alcohólicas. Vamos a ver si es verdad, si es mito, realidad, cómo lo están pasando verdaderamente aquí los jóvenes, las pavitas, aquí en la playa. A ver, mire, encontré un grupo de pavas bellas acá. Vamos a preguntar. ¿De dónde estás? De Columbus, Ohio. Y así estaba preguntándote, ¿qué harías, John? ¡Hola! Gloria, Rita Verdeos, de Latin Connection TV, dándote la bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, invitando a todos a que vengan a venir a ver el ritmo. Porque el ritmo está atrasado, ¿sí? No, el ritmo está atrasado. ¿Se va a atrasar? No, el ritmo está atrasado. Tenha toda la bienvenida. Y sentirse su ritmo. Gracias. Igualmente Emilio, gracias. Miren qué sorpresa tengo aquí. Giancarlos, bienvenido. Bienvenido a Latin Connection TV. Muchas gracias, gracias. Gracias, es bien estar aquí. Y sabes lo que voy a empezar con es decir, ¡Búscame! Oh, ¿estás me llevando de vuelta? ¡Ah! ¿Qué es? Este que es un baile tan de pasión, y yo sé que tú estás muy felizmente casado, ¿verdad? Hace muchos años. Más o menos, sí, más o menos, más o menos. Mi esposa siempre se queja que no se bailaron. ¡Es lo que quiero ver! ¡Eso! ¡Ah, bueno! Por lo menos, mira, hace muy bien la pose, muy bien. Ok. Beto Cuémas, tu parles français très bien. Oui, j'ai étudié en français pendant 11 ans, alors c'est ma deuxième langue. Oui, je le sais, je voudrais que tous les televidentes de Latin Connection TV, ils sachent que tu parles français. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Thank you! Aquí, aquí, Margo Aguilla. Muchas, bueno, ay, gosh, I don't even know, again, now you left me, now you did something that is so hard for people like you and I as hosts to do, you left me without words. Really? En serio. Entonces, now I forcibly have to end that cut. So Sendoshi a en Buenos Aires. Now Ooh! ¡Gracias!